La empresa Ford anunció la cancelación de la construcción de una planta de 1.6 mil millones de dólares de producción de vehículos en San Luis Potosí, México, para crear en su lugar un centro de innovación y manufactura en Flat Rock, Michigan. El presidente de Ford, Mark Fields, hizo el anuncio en una rueda de prensa en Flat Rock, donde elogió los planes de reformas fiscales y de regulatorias del presidente electo Donald Trump, quien criticó a Ford durante la campaña presidencial por sus planes de mudar una parte de su producción a México. Antes de hacer el anuncio, Fields habló telefónicamente con el vicepresidente electo Mike Pence en una llamada separada. El presidente de la junta ejecutiva de Ford Motor Company, Bill Ford, habló con el presidente electo Donald Trump. Por la mañana, Trump había amenazado a la automotriz General Motors Corporation con imponerle un gran impuesto en la frontera para exportar a Estados Unidos uno de sus modelos que construye en una planta en territorio mexicano. General Motors está enviando el modelo Chevy Cruze fabricado en México a los distribuidores de autos de Estados Unidos sin ningún impuesto en la frontera. Fabriquen en Estados Unidos o paguen un gran impuesto en la frontera, escribió en su cuenta de Twitter. La planta de Flat Rock producirá además un vehículo autónomo híbrido que no utiliza volante dirigido al mercado de transporte comercial y que empezará a venderse en Norteamérica a partir de 2021. Notimex.